Estuvo buenísimo el programa de Laida Sanzores. ¿Por qué? Porque se lanzó con todo contra Dante Delgado. Y no solo eso, reveló otra red de corrupción. ¿Saben de quién? De este que también se decía el candidato obradorista, Eliseo Fernández Montúfar. Bueno, revela Laida una red, un nexo entre Dante y Eliseo. Asegura también que, bueno, Eliseo está prófugo de la justicia. Y importantes elementos de Movimiento Ciudadano están protegiéndolo. Porque recordemos, Eliseo tiene giradas dos órdenes de aprehensión. Igual que Alito tiene una, pero recordemos que tiene fuero constitucional. Bueno, veremos qué pasa cuando se le acabe, ¿verdad? Creo que le van a blindar con una senaduría, pero bueno, es otro tema. Y bueno, se lanza con todo Laida contra Dante y asegura que no tiene calidad moral para criticarla. Vamos a verlo. Dante no tiene autoridad moral para hacer ninguna crítica. Primero, él sabe que nosotros ganamos la elección. Primero nos insulta como buen misógino que es, ¿no? Me quetrefe, es decir, una inútil, una no sirve para nada, una persona que no tiene personalidad ni valor. A mí me podrán decir lo que quiera, pero tengo lo que a él le falta. Y segundo, cuando nosotros ganamos esta elección, que fue contra su hoy, quién sabe si sea una persona realmente honesta a su candidato, él lo está siendo perseguido. Lo ganamos en una contienda que no deja lugar a dudas, porque de manera inédita se contó voto por voto, casilla por casilla, lo que nunca se había hecho en el país. Si después de todo eso él quiere seguir, pues, elucubrando, mintiendo, calumniando, pues no hay nada que hacer. ¿Quiénes son los mequetrefe? No, eso me pregunto. Y así siempre está agrediendo a nuestro presidente, a López Obrador, y haciendo críticas, porque la toma como del gran señor. No sé, ¿acuerda que él robó el águila que tenía el gobierno legítimo? Los partidos, claro. Y de repente se fue un día a inscribirla y la puso para su movimiento ciudadano. Es plagiador. Además, es plagiador, no tiene escrúpulos. Entonces, esto nos da una idea y es lamentable que se ponga, Dante, a pelearse con el Estado de Campeche, que 25 años lo luchamos, que lo ganamos honestamente, que nuestros votos fueron limpios, y no como los de ellos comprados. Nosotros no estamos persiguiendo a nadie. Laida Sanzores, en su programa también, bueno, hace, revela contratos, más contratos que van saliendo ahí en Campeche. Y ya hemos hablado de los contratos, tanto de Alito Moreno, como también los contratos que había tenido su sobrino, Cristian Castro, quien era también el candidato al gobierno de Campeche. Y ahora revelan los contratos que tiene la familia Breda Pavón, que son finalmente los cuates, los brothers, los papos de Eliseo Fernández Montúfar. Vamos a verlo. Los contratos de la familia Breda Pavón. Finísimas familia, sí. Finísimas, finísimas. Se inician desde Eliseo Fernández, que le da contratos. Recordemos que todo inicia con Gloria Pavón, Curmina, quien había sido empleada de Eliseo Fernández, la jubilan con muy buenas prestaciones y se dedica a ser prestadora de servicio, junto con su hermano Eber Pavón, Curmina, que ahora está dando, pues, beneficios, seis millones en seguridad y limpieza actualmente, pero que además tiene un rimbombante cargo, coordinador de la Secretaría Particular de la Oficina de Vivi Ravello, pero que en los hechos, pues, es su chofer, su amanuense, quien la lleva, quien la trae. Y bueno, muestra de ese cariño que se tiene. Pero aparte de contratos. Aparte contratos por seis millones de pesos y aparte, pues, ese cariño que le profesa, incluso en sus tiktokers y en sus cuestiones de redes, en donde dice que lo quiere mucho, es tío de Daniel Barreda, que es el presidente del MOSI, la madre, su madre es Gloria Pavón, Curmina, que tiene contrato por 20 millones de limpieza. Gobernador, recordemos… Y que limpian. Nada, por eso, ahí está lo más interesante. Cuando estábamos en plena pandemia, tenían contratos, pues, tan irrisorios como limpiar las cornizas de las popó de las palomas, nada más para justificar. 20 millones por limpiar las popó de las palomas. Entonces, es obvio que están en una cuestión de sacar dinero para su cochinito electoral. Aquí tenemos prestaciones de servicios profesionales, la persona física es Gloria Pavón. Aquí está, mire, nada más para que nos demos cuenta, Gloria Rosario, Pavón, Curmina, el municipio, desde Eliseo Fernández Montúfar. O sea, hubo un conflicto de intereses terrible, porque siendo ella administrativa, en lo inmediato se fue a servirle como prestadora de servicios. Hacían los dos roles. Y, obviamente, pues, ella ha estado sirviendo de enlace para que toda la familia se vea beneficiada desde lo que es el hermano, desde lo que son sus propios hijos. Y hay que recordar que ellos, pues, han señalado de que no hacen este tipo de situaciones, pero cada vez que lo desmienten, pareciera que la realidad se empecina en demostrar que son corruptos con tu más desgobernadora. Y según eso, sus contratos son para tratar los roedores en el mercado principal, que cada vez está más lleno de ratas en el mercado. Y ya vimos cómo está el mercado y cómo están los mercados periféricos. O sea, solo han servido para sacar dinero, pero no se han... ...revelando Laida, la forma en la que encontró este estado. Por eso que hay que ganar también. Creo que esto será el pan de cada día del año entrante. Y me parece que sería una muy buena propuesta ahí para Delfina Gómez. Creo que hay que copiar lo bueno. Y Laida Sanzores, por lo menos, nos mostró como la conferencia mañanera... Bueno, no hay otra, pero con su programa ha logrado traer gran parte del público obradorista. Que estamos pendientes de las revelaciones que va haciendo. Creo que sería importante, rumbo al 2024, que esto mismo que se está haciendo, evidenciando, uno de los bastiones del PRI, que era Campeche, donde gobernaba el dirigente Alejandro Moreno, pues que también nos mostrara, por ejemplo, esperemos, digo, no hay que comer ansias, que del plato a la boca se cae la sopa, pero que lo hiciera Delfina en el Edomex. ¿A poco no estaría curioso que nos fuera revelando uno a uno toda la historia de cómo saquearon el Estado de México desde Arturo Montiel, Peña Nieto, Los del Mazo, etcétera, etcétera, etcétera? Creo que es una gran oportunidad la que tiene ahí Delfina para apoyar y contribuir a la causa de la 4T con todas estas formatos y estrategias que ha ido presentando los morenistas, sobre todo Laida, que me parece que, hablando de mujeres baluartes de la 4T, sin duda alguna es un extraordinario ejemplo de trabajo y de perseverancia la gobernadora campechana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!